¿Qué es la declaración de la reforma fiscal? Un documento de varios economistas internacionales incluyendo premios Nobel que han hablado muy claramente de la necesidad de una reforma estructural fiscal a nivel global y que las grandes corporaciones internacionales aún en lo mínimo comiencen a pagar recursos que el Estado o que los Estados, que los gobiernos estarían obviamente necesitando para poder invertir. En equilibrar, en definitiva, las necesidades y la atención a cuestiones básicas porque los gobiernos necesitan recursos y son la forma de redistribución de la riqueza. Hemos invitado a Antonio Siriaco, que es economista, además es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y aspirante a decano, hay que decirlo, con todo nuestro apoyo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y queremos conversar con Antonio Siriaco sobre estos proyectos de reforma. ¿Qué significado tiene, Antonio, que el gobierno haya, digamos, quitado esa paternidad a los dos documentos? Uno de 94 páginas, que era un documento oficioso, pero bajo los signos y símbolos del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y un segundo documento aprobatorio y negativo también, en algunos aspectos negativos, sobre la reforma y que tiene la paternidad del grupo o cuerpo de asesores económicos del gobierno. Mira, Fausto, ante todo quiero darte las gracias por la invitación. El documento que básicamente se filtró a los medios de comunicación, redes sociales, básicamente en el último fin de semana, un documento que es oficial, que se puede decir que, según las informaciones que tengo, fue el primer documento de discusión de 94 páginas. Después vino otro, mucho más corto, del grupo de asesores, donde hace una serie de consideraciones positivas y negativas sobre el alcance mismo de la propuesta. La propuesta, evidentemente, que ya una vez se discutió en las redes sociales, las opiniones salieron a relucir, y posteriormente entonces el gobierno le quita, vamos a decir, validez a ese documento de manera oficial. Claramente no es el documento que va a presentar el gobierno, sin embargo, yo pienso que con esa filtración recoge el sentir de muchos y los puntos de vista de muchos sectores. Y eso es importante porque eso, básicamente, lo que está haciendo el gobierno es midiendo cómo está la temperatura. Y eso me reafirma mi posición que nosotros siempre hemos tenido, de que al final se va a presentar un documento con un nivel de ajuste mucho más moderado del que originalmente se está plasmado en ese documento. Se habla de que el gobierno tiene necesidades que sobrepasan el 5.2% del PIB. ¿Eso es mucho? Mucho, estamos hablando de 286 mil millones. Casi 300 mil millones. Correcto. Eso significa que el espacio fiscal que tiene el país en estos momentos no permite que ese nivel de ajuste, obviamente, si lo hace, eso tiene implicaciones de carácter político y de carácter social. Hay un costo político, ciertamente, que en la pasada administración se fue posponiendo y los gobiernos pasados, desde el 2004, no quisieron afrontar una reforma fiscal, sino que hicieron, digamos, parches parciales. Porque tú sabes qué ocurre, Fausto, es que la reforma fiscal o tributaria, la mejor reforma, no es aquella que tenga el mejor diseño, sino es aquella que pueda ejecutarse en el contexto del momento. Exacto. Entonces, eso ha pasado en la República Dominicana. Tradicionalmente, las medidas que se han tomado, las transformaciones que se han tomado en las últimas décadas, son, parten de una filosofía de un gradualismo, de hacer reformas parciales. Porque las sociedades, muchas veces, por sus diferentes momentos, no están incluso en capacidad de recibir reformas de choque o ajustes de choque. Bueno, lo que pasó en Colombia recientemente generó una crisis política mayúscula. Pero no solamente en Colombia. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, que no ha ocurrido lo que pasó en Colombia, pero todavía en Ecuador se ha presentado una reforma fiscal y el gobierno tuvo que un tanto retroceder. ¿Por qué? Bueno, por los temores que siempre hay. En la sociedad, hoy en día, la sociedad está bien informada. Los ciudadanos están bien informados, ya conocen de antemano. Y entonces miden los efectos. Y tienen mecanismo de contención y de salida. Ahora, Antonio, hay un elemento nuevo. Es que hemos estado tratando de salir de una crisis pandémica que afectó muy fuertemente la economía. Y hay una reactivación de las actividades económicas. Fuerte, claro. Pero, de todos modos, la sociedad en general está sintiendo que la ralentización de la economía les dio duro. Y hay que volver a recuperarse. Entonces, si en el momento en que comienza una recuperación, entra una reforma fiscal, que hay que pagar más impuestos. Y si ese monto es alrededor del 4 o el 5% del PIB, es mucho dinero. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Digo, mi posición es esa. Yo creo que el contexto que se está viviendo hoy en día de recuperación, es un... Bueno, algunos tratadistas económicos le llaman recuperación con inflación. Una especie de reflacción. Ese es el concepto que se ha utilizado. Pero de una recuperación que no es plena, de una recuperación que es asimétrica a nivel sectorial. Hay sectores que le ha ido muy bien dentro de esta recuperación, como el caso del sector de las zonas francas, producto de un entorno internacional muy favorable. Muchas familias en la República Dominicana se han recuperado producto de la recepción de remesas. Pero tú encuentras que un sector tan dinámico como el turismo, por más informaciones y rueda de prensa, todavía está muy rezagado. Este año, ese sector va a recibir, por concepto del turismo, vamos a recibir 3.500 millones de dólares, cuando en tiempos normales eran 7.000 y un poco más. Entonces, todo esto nos está indicando que todavía hace falta un espacio importante para una mayor recuperación. Entonces, tú plantearle una reforma fiscal de una magnitud como la que se ha presentado en ese documento, genera temores. Y esa es la reacción normal de los ciudadanos. Pero lo que hemos visto es que algunos países y regiones están planteando estímulo a la economía, como en el caso de Estados Unidos, que es lo que estamos viendo. Se habla de un monto de dinero que el gobierno tiene que invertir para estimular la economía. Tendrá que reacer carreteras, puentes, aeropuertos, hacer de todo para que la economía se reactive. Es una discusión interesante porque la Reserva Federal está hablando de un concepto que ellos le llaman como el typering, que es una forma de tú ir recogiendo todos esos estímulos, porque estamos en un entorno de la inflación importada, está generando presiones internas. Esto está ocurriendo en Estados Unidos. Los niveles de inflación, a pesar de los estímulos, pero los niveles de inflación en Estados Unidos, a nivel anualizado, están rondando ya un 5%, que no es muy común en esa economía. Pero también eso pasa en las economías latinoamericanas. Entonces, esa situación también genera muchas dudas con respecto a si seguir estimulando las economías, porque entonces toda esa masa monetaria, y más en el caso de Estados Unidos, que ha inundado el mundo, precisamente se está utilizando una parte para demandar más, y eso a su vez entonces desajusta los mercados, el mercado de los alimentos, el mercado de las materias primas, el mercado de los combustibles. Entonces, es un mundo complicado, es un mundo donde todavía no hay una política que te pueda decir, esta es la solución. Por eso hay que actuar con mucho cuidado, con mucho pragmatismo, y tener una visión ecléctica, obviamente. Bien, es decir, lo que hemos visto que se ha presentado como un documento oficioso, que ahora el gobierno lo niega, es una reforma de choque, y lo que el país necesita no es una reforma de choque, sino... Una reforma gradual y parcial. Bien, vamos a hablar sobre el contenido de esa posible reforma en el siguiente segmento. En un momento retornamos con Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Ante la nueva realidad, Antonio, de que el gobierno ya va a estudiar nuevas opciones distintas, o por lo menos suavizar alguna de las que ya están contenidas allí, porque allí son muchos los aspectos. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre cuáles son las posibilidades en las que el gobierno podría amarrarse sin necesidad de que esto le haga daño políticamente al nuevo gobierno. Mira, Fausto, cuando uno analiza el presupuesto del 2022 o el anteproyecto del presupuesto, se habla de 46 mil millones de pesos consignados como ingresos de capital. Ingresos de capital. Todos sabemos que son ingresos que provienen o van a provenir de empresas públicas, de venta de acciones y básicamente que están en el sector eléctrico, porque de ahí, de esas empresas, evidentemente el gobierno recibe importantes beneficios, igualmente que las refinerías dominicanas de petróleo. Entonces, una vez, cuando estuvo dentro de esas discusiones de Punta Catalina, cuando se habló por primera vez de vender acciones, la mitad de las acciones de Punta Catalina, una vez nosotros planteamos que por qué nosotros no democratizamos el capital esas acciones. Y eso incluso podría darle un impulso a la bolsa de valores en la República Dominicana a propósito de que ya permite la venta de acciones y que se le han hecho reformas importantes y que ya esas reformas, con la nueva ley, el presidente actual la promulgó. Entonces, vamos a profundizar el mercado de capitales. ¿Por qué nosotros no vendemos acciones al público? El concepto de oferta pública es que en Estados Unidos las empresas Microsoft son de oferta pública porque el público que está en cualquier parte del mundo puede tener una acción de Microsoft. Así es. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Todo lo contrario a lo que hemos hecho, que hemos concentrado en los mercados. Si tú analizas el mercado eléctrico, por decir una cosa, o el mercado de la generación de electricidad, ¿cuántas empresas hay? ¿Dos o tres empresas? ¿Por qué? Porque el Estado sencillamente en el proceso de capitalización entró a un negocio, le vendió acciones a esas empresas, pero ¿por qué no ofertar ahora que tenemos un activo tan importante como Punta Catalina, al margen de todo, que es un beneficio, que es muy atractivo? Nosotros tenemos una diáspora importante en los Estados Unidos, que es donde se reciben más del 80% de las remesas. ¿Por qué no comenzamos? Porque no sería entregarla a un grupo o a una corporación, sino vender acciones al público. Al público, incluso... ¿Podrían entrar ahí los fondos de pensiones, por ejemplo, adquiriendo acciones de esas empresas? Claro, claro que sí. Y eso le da mucho mayor profundidad y aumenta el número de posibilidades de inversión de los fondos de pensiones. Entonces, y le da, porque es una empresa que te está generando beneficios, grandes beneficios. En el caso de Punta Catalina se habla de hasta de 250 millones de dólares por año. Por año. Entonces, no es una empresa que tiene problemas, es una empresa que tiene una vida útil prácticamente en los próximos, no sé, 30 o 50 años. De manera que yo creo que hay que ser creativo en esos aspectos. La República Dominicana, nosotros tenemos, y básicamente los hacedores de políticas públicas, que muchas veces uno encuentra en ese, pero ¿por qué tenemos una visión de políticas públicas muy estrecha? En el sentido de que hay posibilidades. ¿Por qué no dar el paso? Mira, tú puedes criticar... Las empresas que entrarían en venta de acciones, ¿cuáles serían? Las empresas del sector eléctrico, la misma incluso refinería dominicana de petróleo, porque ya tiene el 100% de las acciones. En un momento determinado le compró, hizo negocio con Venezuela. Son empresas que son muy atractivas incluso, que están bien calificadas por las calificadoras de riesgo. Entonces... Cuando tú dices las empresas del sector eléctrico, tú hablas de Punta Catalina y hablas de las EDES. Y de las EDES. Entonces, todo eso yo pienso que puede, el Estado puede mejorar, incluso sus finanzas públicas, darle capacidad a esa empresa de inversión de largo plazo, y además también está trayendo nuevos capitales. Ya, y en términos de impuestos, como el ITEBI, por ejemplo, que se plantea una ampliación de la base del ITEBI y una reducción gradual en aquel documento, que uno no debe ni siquiera mencionarlo. ¿Qué tú crees que puede ocurrir? Porque en definitiva es el impuesto más... No, es el impuesto donde el sector, el gobierno recibe más recaudación. Más recaudación. Evidentemente que sí, el impuesto a las mercancías y servicios. ¿Qué debe pasar? No, yo creo que el ITEBI se... Mira, se le cambió la denominación por IVA. Por IVA. Ya eso implica una ampliación de base. De hecho... Es el impuesto al valor agregado. No, porque... Mira por qué te digo esto. El ITEBI es un impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Entonces, todos los bienes que están industrializados están sujetos de ITEBI, excepto aquellos que están exentos. Por ejemplo, si tú vas a una esquina y compras el pollo, el pollo vivo, no para ITEBI. Pero si ese mismo pollo tú lo compras en un supermercado, hay un proceso de industrialización y tú para ITEBI. Cuando tú le cambias la denominación y tú conviertes el ITEBI en IVA, el IVA no discrimina si es industrializado o no. Entonces, ahí tú tienes que establecer cuáles serían los bienes que estarán exentos. Pero eso ya te amplía la base. Pero además eso genera un problema de los mecanismos de incorporación o de recaudación y la informalidad de la economía. No, no, no la genera porque ya el documento, la reforma, tiene que establecer los reglamentos necesarios para evitar eso, en ese sentido. Incluso el mismo documento habla de la simplificación, básicamente, de tributaria. Y te dice, bueno, todo aquel que quiera ingresar al sistema simplificado de tributación, en vez de tener venta de 8 millones, la va a tener de 1 millón. Es decir que prácticamente abre ese campo a un montón de microempresas que lo más seguro dice, mira, sencillamente para tú acceder a este tipo de procedimientos, lo que tienen que tener es 1 millón de pesos en ventas anuales. Eso está bien porque eso en cierta manera... Pero eso va a la base de la sociedad, Antonio. Ahora se habla con frecuencia de la posibilidad de un impuesto a la riqueza. Incluso algunos grandes ricos han hablado, en el caso de Estados Unidos, renombres, Warren Buffett, por ejemplo, dicen, los ricos tenemos que pagar más impuestos y estamos dispuestos a pagar más impuestos. En República Dominicana, ¿tú crees que podríamos encontrar ricos dispuestos a pagar más impuestos? Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta. Hace casi 10 años hay un grupo que lo dirige Stiglitz, que es el grupo de la Comisión sobre Fiscalidad Internacional, que está tratando precisamente, y ya se llevó a un acuerdo, de poner impuestos a las grandes empresas. A las corporaciones. Y hay un problema ahí, incluso con empresas norteamericanas, porque son empresas, por su capacidad que tienen, su conocimiento, sus expertos, hacen mucha contabilidad creativa. Hablaron, acaban de emitir un documento en donde hablan de un mínimo. De un mínimo. Y eso beneficia mucho a países como la República Dominicana, y le facilita ponerle impuestos a la riqueza y a los más ricos. ¿Por qué? Porque si eso no se hubiese facilitado, tú sabes, la capacidad que tienen las personas con grandes recursos para eludir y transferir recursos a lugares que son un tanto opacos. Es un desafío muy grande el que tiene la sociedad dominicana. Yo creo que el tema de la evasión y la ilusión fiscal son aspectos importantes que hay que buscar la manera de... Aquí como que nos hemos dado por vencidos. Entonces, ese tema como que está detenido. Lo que ocurre... Y hace falta tratar de conseguir lo que algunas sociedades han conseguido, especialmente con la tecnologización. Eso te iba a decir. Lo que ocurre es que los resultados de los procesos de combate, de la evasión y de la ilusión, se llevan tiempo. Se necesita tecnología, se necesita incorporar mecanismos que vayan cerrando esas brechas. Pero sus resultados no son de un año a otro. Ah, no, no. Fíjate que aquí el proceso de modernización de la administración tributaria, efectivamente, bueno, comenzó en los años 90, con una inversión que hizo el BID para capacitar a muchas personas. Pero se puede decir que a partir del año 2007 es que comienza ese proceso con la incorporación de los comprobantes fiscales, las impresoras fiscales, el procedimiento simplificado de tributación, las transformaciones posteriores que se han hecho. Por ejemplo, en el caso de los rones y esas bebidas destiladas, la trazabilidad que hay. Todo eso son elementos que con el paso del tiempo se debe convertir en una premisa permanente y constante para que la administración pueda ver los frutos. Y evidentemente, todavía hay que hacer mucho porque no es tan fácil. El mundo es un mundo complicado, es un mundo donde la digitalización, las redes sociales, la tecnología complica las cosas. No solamente que facilita, sino también que ayuda al evasor en ese sentido. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Antonio Siriaco Cruz, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Antonio, me gustaría escuchar alguna recomendación tuya con respecto a temas fiscales que le ponen el sello de identidad a Luis Abinader y al PRM de lo que ellos postularon en el pasado que debía hacerse con respecto al tema fiscal. Por ejemplo, se decía, hay que reducir los impuestos y de ese modo aumentar los ingresos del Estado. ¿Eso es posible? No, yo pienso que sí es posible. Es posible. Incluso, yo creo que en estos tiempos se podría dar el caso de que eso podría tener un impacto importante en las recaudaciones. Hay que seguir también insistiendo en la eficiencia del gasto público. El impuesto que tú mencionaste, como es el caso del ITEBI, el ITEBI hay un margen para reducción de la tasa, tan simple como eso, porque es una de las tasas más altas que tiene la República Dominicana dentro del contexto de América Latina. Y yo creo que por ahí es un elemento que hay un espacio que puede incluso hasta beneficiar a sectores de clase media. Pero también, por el otro lado, hay que aumentar la base. La carga tributaria está en 14.2. 14, oscila entre 13 y 14. Y en América Latina y el Caribe se dice que es 19. Si tú le quitas, evidentemente le estás quitando ahí lo que es la seguridad social. Si tú le incorporas la seguridad social, está por encima, por ejemplo, del 20. Pero aún así, la República Dominicana necesita tener más recursos. Eso es indiscutible. Todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, yo lo que creo es que hay que medir, obviamente, el tamaño del ajuste. Hay que establecer una especie de ruta de crítica para ver cuáles son verdaderamente los momentos donde hay que ir incrementando la presión tributaria. Y en ese sentido, yo creo que al presidente de la República no le queda otra que asumir su posición de hacer una reforma fiscal donde precisamente las tasas sean relativamente bajas y donde también existan bases que no pagaban, pero que estén pagando. Siempre protegiendo la canasta básica. ¿Cómo se puede lograr una reducción en las tasas y conseguir el aumento? ¿Eso significa aumentar la base de tributación? Bueno, tú sabes... ¿O que reducir el monto de la evasión? Bueno, ¿lo que reducir el nivel de informalidad de la economía? Mira, son temas. El tema de la evasión tiene que ser, vuelvo y reitero, un tema permanente. Ahí, permanente en toda administración tributaria. El tema de la informalidad es un tema bastante complicado, pero puede ser también fácil. Fácil en el sentido de que quizás, por ejemplo, una medida que yo la digo de broma, pero el día que la Embajada Americana no exija tener una liquidación de impuestos para renovar la visa, yo creo que todos vamos a ser formales. Y lo digo de broma, pero es un elemento también que es muy creativo, vamos a decirlo, en el sentido de que otro país te tenga que obligar a hacer algo que somos nosotros que tenemos que hacerlo. Pero no es fácil, en el sentido de que la informalidad tiene muchas aristas. Pero el Estado tiene mecanismos. El Estado tiene mecanismos. Por ejemplo, míralo ahora la disposición que acaba de tomar el Ministerio de Salud Pública. Bueno, no es necesario hacerse prueba ni nada, pero para usted entrar en un restaurante, en un centro comercial o en cualquier lugar, usted tiene que presentar su tarjeta de vacunación. ¿Tenemos los lugares de vacunación ahora que están volviendo a llenarse? Eso está bien. Yo, por ejemplo, había planteado que para tú sacar un pasaporte, que nos gusta mucho viajar o renovarlo, tiene que tener una declaración jurada de impuestos. Por ejemplo, internamente, yo he planteado eso. ¿Tu última declaración de impuestos? Claro, son medidas creativas que yo sé que a muchas personas no les gusta, pero que también otras le van a decir, es verdad, déjame yo ya. Claro, eso evidentemente hay que ver la reacción de la gente. ¿Una manera de organizar la sociedad? Claro, 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 evidentemente. Pero la formalidad, la informalidad no es fácil. No es fácil, porque no es el salario. Muchas veces, por ejemplo, tampoco la tributación, como la gente dice, porque aquí ha habido un régimen bastante importante. Ese régimen simplificado de tributación es un régimen atractivo para la formalización, pero la gente no se ha formalizado. O sea, uno dice, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Entonces, uno tiene que buscar otras medidas fuera de la economía, que sea más creativa, como esa que tú mencionas, como esa que yo mencioné, que lo más probable no sabemos cuál sería la reacción, quizás mucho mejor, que cuando tú sencillamente lo estás incentivando con medidas de carácter económico. Y además, hay un elemento adicional que le aporta información al ciudadano. Claro. Y lo empodera. Porque cuando usted tiene claro sobre la cantidad de impuestos que usted paga y qué hace el Estado con esos recursos, es una pregunta que viene, pues, de cajón. Ahora, ahora, Fauto, mira, aquí hay dos temas que yo creo que en la medida que el Estado profundice su mejoría en esos servicios, va a haber mucho mayor atractivo para pedirle a la gente pago de impuestos, que se formalice. Todavía tenemos cuestiones pendientes con la cohesión de sociedad, que es el tema de la seguridad social y el tema de la salud. Eso son dos servicios importantes que hay que mejorar sustancialmente. Que la gente sienta que tiene seguridad para su vejez, para su futuro. Y que la gente siente también que pueda ir a un hospital y que no tenga ningún tipo de contratiempo. Y que pueda incluso hasta costear en parte enfermedades que se le puedan presentar a su familia. Si eso no está claro, yo creo que hay muchos aspectos que tienen que ver con la tributación, con el pago de impuestos, con la formalización, que se pueda hacer un tanto imposible. Qué bueno. Muchas gracias, Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, economista, amigo nuestro. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación. Son puntos de vista sobre un tema dominicano y global, la reforma fiscal y la necesidad que tiene el Estado de aumentar los ingresos para resolver los problemas o dificultades que tienen los ciudadanos en aspectos como la salud, medio ambiente, seguridad social, educación, alimentación, etc. Muchas gracias, Antonio, y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. y gracias, Antonio,